Viva Jesús en nuestros corazones Hablemos en este destello del colegio La Salle San Ildefonso en España en la isla de Santa Cruz de Tenerife frente a las costas del Sahara Occidental En 1910 llegaron los hermanos a Santa Cruz de Tenerife Unos meses después, en 2011, se abrió el colegio de San Ildefonso La Salle Tiene actualmente 1.500 alumnos En estos 100 años de vida del colegio se ha unido fuertemente la vida de la isla con la vida del colegio En estos años, muchos alumnos del colegio de San Ildefonso La Salle han participado en la vida económica, social y política de la isla El sueño de La Salle se hace concreto y se vive en los corazones de tantos exalumnos de este colegio Disfrutemos el video que ellos prepararon La Salle San Ildefonso en España La Salle San Ildefonso en España ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!